Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más, mi nombre es Dino, por si no me conoces, eres nueva o nuevo, te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas un video nuevo Y pues bueno chicas, hoy les tengo que presentar este paquetito que la marca de For You Slime me obsequió Y pues aquí están los productos, ya algunos ya lo vieron en mis redes sociales, ya saben que en Instagram Hemos publicado cada semana maquillajes con productos del delineador, ahorita en este instante tengo el delineador y vean como se ve bastante bien Y súper bueno, es duradero y es bastante pimentado en color negro, a mi me encanta Y pues bueno chicas, esta es la bolsita que ellos me dieron, y vean está súper bonita, la bolsita yo la voy a guardar porque me puede servir para algo más Ya saben, yo aquí reciclando mis cosas, y bueno chicas, lo primero que les voy a estar mostrando va a ser un aceite Que es desmaquillante y fortalece y nutre y previene la caída de las pestañas 100% natural Contiene vitamina E y este es aceite de hueso de mamey, resino, almendras, dulces, oliva y vitamina E La mezcla entre los aceites fortalece tus pestañas evitando la caída y yo ya lo he probado Y pues ya vean hasta donde va, es porque yo pruebo las cosas y pues me gusta bastante, me deja muy bien Y aparte quita rapidísimo la mezcla de pestañas contra agua y todo y deja muy bonitas las pestañas A mi me ha encantado, como ven ya estoy utilizando los productos porque quiero saber más de ellos Y para poderse los recomendar, otro de los productos que ellos vienen en esta bolsita es esta agua de rosas Que pues la verdad es bastante buena, yo ya lo he probado, vean Los productos es porque ya los he utilizado y puedo hablar de ellos Les puedo decir que es bastante bueno Me gusta su roción porque es como que fuerte pero como tienes que dejarlo más espacio pues te ayuda bastante Y este agua de rosas te ayudó más que nada a tanto sellar tu maquillaje para que te duele todo el día Hasta para hidratar tu piel que es bastante bueno Algunas las usan, mi amiga Ami me dice que también lo probó en el cabello y dice que le ha quedado bastante bueno Ese es un producto que pues la verdad es muy muy bueno Otro producto que a mi y que en lo personal ya me está gustando Ya se está haciendo uno de mis favoritos y voy a ir a comprar otros en la Estos los productos los encuentras en el centro Así que pues en las tiendas del centro pues la verdad es que son productos súper económicos Son mexicanas ante todo Y pues bueno chicas Este producto que es este que es revitalizante para este facial Tiene ácido hierológico, colágeno y elastacina Es una loción con los tres elementos Y es para skin care Yo lo utilizo este producto Antes de, después de laverme el rostro Y pues déjenme decirles que me encanta Tiene un aroma súper 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 rico Tiene esta tapa y tiene su protector Y huele súper rico Igual manera, vean Tiene el spray para rociarte bien tu cabello Tu cabellito cara, perdón Y pues sí, me gusta, me gusta muchísimo He notado bastantes cambios en mi piel con este producto La verdad es que una es que cuando lo uso con el aceite Cuando lo uso con este producto que es el ácido hierológico de L'Oreal Primero utilizo este producto y después utilizo este Este es de alguna mascarilla que nos regalaron anteriormente Pero yo lo base en este frasquito Y pues bueno chicas, me ha dejado bastante bien la piel La veo diferente También la utilizo ya después de que utilice esos productos El aceite para las arrugas y todo esto Que yo estoy utilizando por el momento este producto Que es japonés, este chino, coreano No me acuerdo que es Pero es un producto que yo lo he utilizado Y si veo bastante cambio en mi piel Y pues ya terminando Sello con este Y después me pongo mi cremita Para este, que utilizo en el día y en la noche Y que ya saben que es diferente las cremas Y pues ese es el cambio que me da Me ayuda muchísimo Siento que absorbe muy bien ese producto en mi piel Cuando la sentía muy deshidratada La verdad es que yo si estoy tan convencida Que los productos este Es más que nada Ese a mi me ha encantado más Bastante, bastante bien Otro de los productos que les voy a estar enseñando Son estas dos mascaras de pestañas Son iguales, yo lo sé Pero ya he estado utilizando una Y pues si me ha gustado muchísimo Es bastante negro Tienen su lote, su caducidad Ustedes pueden verlo No es que nada Es una marca que pues Te dice los componentes Esta no la que yo Esta máscara de pestañas Yo ya la he utilizado Esta es la forma del cepillito Que ustedes están viendo en pantalla La verdad es que te deja las pestañas súper bien No se cae, no se baja el rizo A mi me ha gustado muchísimo Y pues como les dije Ya los he estado utilizando bastante Tengo máscara de pestañas Si tengo máscara de pestañas Pero estas como que las quería probar Porque hablaban mucho de ellas Y ya cuando me llegaron estos productos A mis manos Vi la verdad que son bastante buenos Yo no estoy hablando bien Porque la marca me los regaló O porque me los he obsequiado Para hablar con ustedes No, simplemente que yo ya tengo Varias semanitas probando estos productos Y la verdad es que me han fascinado Y les puedo decir que vale la pena Estos son otras mascarillas Este tiene el ¿Cómo se llama? No, está, no sé Es que tengo las dos Y una ya la tengo abierta Es esta Esta mascarilla Tiene como El cepillito de pino Y la verdad es que Si es bastante bien Vean aquí abajo Yo tengo esta máscara puesta Ustedes van a ver este maquillaje O lo van a ver en el maquillaje O ya está en el video En Facebook Este maquillaje Y vean este producto Las pestañas de acá abajo Las Las pintan Súper, súper bien Y pues esta Es con aceite La negra Perdón Es con aceite Con aceite de argan y cafeína Y dice que es volumen O sea te da un volumen natural Y es a prueba de agua Esta también es a prueba de agua Y es de aceite de coco Con vitamina E La verdad es que Pues yo si le veo Bastante bien Mis pestañitas La verdad que si me Han crecido bastante Y yo las veo Y que sobre todo Que me duran todo el día No Me pinta como apache Y no me Este Como se va Y no me deja Como que Hay residuos de De producto No me deja esto Entonces pues la verdad Es que son súper buenos Y bueno chicas Lo que yo Les voy a decir Este delineador Delineador Perdón Los tengo Son estos Este delineador Vean como la Pimentación Es bastante bien Buena Y vean Yo me estoy Aquí Limpiando Y vean No se recorre Ni nada Eso quiere decir Que es a prueba De agua De agua Y bastante duradero A mi me ha gustado Muchisimo Me dura Todo el santo día La verdad es que Yo Yo a veces Me desmaquillo Como ya las 12 11 Una de la mañana Pero bastante Bastante bien Es este A mi me ha gustado Muchisimo Este producto Este es En brocha En brincelito Vean Pero lo puedes manejar Bastante bien El producto Es bastante bueno Vean Vean la Pimentación Aquí yo como vean No le se ve bien El delineado Pero puedes hacer Tu delineado Bastante bien Y bastante Buenito A mi me ha gustado Este delineador Más que nada Me ha encantado Muchisimo Porque puedes hacerte El delineado Super delgadito Y Se deja manejar Bastante bien A pesar de que Tiene su brochita Un poquito larga Pero lo puedes manejar Bastante bien A mi me ha funcionado Bastante Y me ha ayudado Muchisimo Los otros dos productos Son estos dos Que son Igual delineadores Este Tiene la brocha De plumón Y pues bueno Chicas A mi Me ha gustado Muchisimo Este no esta Que es utilizo Así que como les digo Yo tengo los Utilizados Y vean Aquí esta La punta Y vean Puedes trabajar Bastante con ellos El producto Y seca Super rápido Eso es lo Super bueno Y aparte Pues tienen Bastante Pimentación Ustedes Lo están Viendo A mi Pues la verdad Me agradan Muchisimo Estos productos Yo se los Recomiendo Yo se los recomiendo Porque yo ya Los estuve Utilizando Bastantes Semanitas Y les puedo decir Que es bastante Bueno A mi La verdad Es que a mi Me ha funcionado Bastante Y como ven No No es No es un Un mal producto Al contrario Es una marca Super mexicana Esta lanzando Sus productos Y para lanzar Sus productos Pues la verdad Es que si es Bastantitos Como les dije Este producto Yo te lo recomiendo Bastante Es para todo Tipo de piel Yo tengo la piel Mixta Grasa Y la verdad Es que a mi Me ha dejado Bastante bien La piel Como ustedes ven Las tengo Como que Más hidratada Más Todo Pero esta yo La utilizo Antes de ponerme El aceite Lo que te vayas A poner En tu rostro Tu cremita Todo Si no te pones Algo así como El ácido hirulórico Tus mascarillas Puedes utilizar este Y te va a absorber Bastante bien Pues tu producto El producto Y tu piel Va a estar Perfecta El agua de rosa La puedes usar Antes de maquillarte Y después de maquillarte Como sellador Y te va Bastante bien La máscara de pestañas Las puedes utilizar Y no se calle el rizo No te mancha No te deja Ojos de mi apache Bastante El delineador Te dura todo el día A mi me ha estado durando Todo el día Y pues te ayuda Bastante bien A que tus maquillajes Se vean super bien Porque aparte Tiene un negro Bastante bueno Y pues bueno chicas El desmaquillante El aceite de desmaquillante Pues te va a ayudar Mucho a crecer Tus pestañitas A tener Hidratadas tus piel Tus pestañitas Así muy bonitas Y el crecimiento Bastante Como ustedes saben Pues los aceites Te van a ayudar Bastante El aceite de resino El aceite de almendras Y el aceite de coco Y la vitamina E Te va a ayudar Bastante con tus Pestañitas Así que pues bueno chicas Estos son los productos Que ellos me dieron De la marca De slime For you slime Perdón Y pues bueno chicas Yo te los recomiendo Bastante Si tu ya los probaste Déjame aquí En los comentarios Que tal te parecieron Estos productos Y pues bueno chicas Nos vemos en el siguiente video No te olvides De suscribirte Y darle a la campanita Yo se que fue un video corto Pero te quería mostrar Estos productos Y este maquillaje Lo podrás ver En Facebook Sabes que Aquí abajo Te dejo las redes sociales De la página Para que pases a verlos Y pues si tienes Un producto de ellos No te olvides De etiquetarlos Ellos te van a postear Bastante bien Y pues bueno chicas Se los agradezco Muchísimo A las personas Que me dieron Estos productos Para probarlos Y recomendarlos A mis seguidores Y pues bueno chicas Nos vemos en el siguiente video Sin tanto hablar Y en la cajita de información Te dejo las redes sociales De ellos Mis redes sociales Y no te olvides De suscribirte Y nos vemos En el siguiente video Bye